El planteamiento que ha hecho el procurador electo es bien importante. Yo destaco que ha hablado de un acuerdo nacional en este momento de la vida del país. Es un llamado de la mayor importancia. He tenido la oportunidad de conocerlo desde el momento. Era el ministro, yo era senador. Y aquí nos tocó en esa época defender las ilusiones de su juventud. Y ahora tenemos toda la confianza en que haga una procuraduría muy buena para los colombianos y para la constitución.